¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos señores? Buenos días. Estamos en la cima del volcán Tecapa. Estamos a día lunes. ¿Qué fecha hoy hay? ¡Ay, me olvido! 28, 29. Bueno, estamos a 29 de julio del año 2024. La misión principal es ahora llegar a una cueva donde se refugian los pandilleros. O sea, en busca de pandilleros vamos. Aquí en la zona, por ser boscosa, hay muchas cuevas donde en su momento estuvieron viviendo los pandilleros de la facción del barrio 18 de Santiago de María. Así que vamos para allá. Vamos a ver si encontramos algo. Si hay algún vestigio por ahí, por la cueva. ¿Tiene algún nombre esa cueva, señor Alegría Solar? Bueno, el guía hoy siempre Alegría Solar. Y el señor Soy Niking. Siempre colaborándonos. Vamos a caminar. ¿Cuántos kilómetros hay de distancia? De aquí quizá unos 3 kilómetros. ¿3 kilómetros? Estamos como una media hora de camino. Sí. Una media hora de camino, sí. Una media hora de camino. La dificultad, ya les vamos a mostrar cómo es. ¿Será una dificultad media o fácil para caminar? Es fácil. Fácil para caminar. ¿Y esta qué hacienda es? Esta es la hacienda de Ramón Rivera. Aquí era el dueño de aquí. La hacienda Ramón. Ramón Rivera, que vivía ahí en la ciudad de Berlín. ¿Y la finca se llama, la Rivera? Sí. ¿Finca Rivera? Finca Rivera. Aquí a la derecha y la finca también, pero ahora creo que ya es montaña. ¿Ya no los están trabajando? No, ya no los están trabajando. Yo voy a vender la aplicación para que me lleve las cuentas de los pasos que vamos a dar. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Ahí vamos, a caminar, mire. Está buenísimo caminar. ¿Sí? ¿Mire, por dónde está un río? ¿Qué dicen? Mire, es por esa vereda para allá. Ajá. Si quieren ir allí, allí van a salir al río. Ajá, ya. ¿Y tiene bastante agua el río? No, sí, es que tiene río. Fíjese que hicieron un tanque, pero la agua se la llevaron. Y no tiene agua. Tiene agua el tanque, pero no hay por dónde atacarla. ¿Y quieren vayan a ver? Ah, o sea que se la están llevando para otro lado. Se la llevaron y cobraron a la gente del caserillo, pero hoy no dan agua. ¿Y quién haría eso? Mire, eso lo hizo mucho de alegría, lo que se llama reinando. O sea, el agua la están llevando para otro lado. Ah, sabe para dónde la están llevando, pero hoy a este cantón no le dan agua. ¿Y cómo se llama aquí este caserillo? El caserillo de los Mendoza. ¿Los Mendoza, del Cantón? Sí, el otro caserillo es Los Flores. ¿Los Flores? Sí, y este es el Mendoza. El Mendoza, sí. ¿Usted cómo se llama, mamá? Rosalina García. ¿Cuántos años tiene, doña Rosalina? 73, 74. Voy a tener el 11 de febrero. ¿74 años? Sí. ¿Esa edad tuviera mi madre quizás o no? 73. ¿Vean? 73. ¿Y todavía anda fuerte caminando ahí? Sí, todavía, gracias al señor. ¿Y siempre habrá trabajo aquí en los cafetales o ya no? Sí, hay cortas. Ajá. Hay cortas. ¿Y hoy en el invierno hay siembras de café o ya no? Sí, 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 siembras de café aquí, regalas de abono, todo eso. ¿Usted trabaja en la finca? No, 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 yo no puedo trabajar. ¿Ya no? No. ¿Pero antes? Sí, antes sí trabajaba, iba hasta abajo de alegría, pero ahora no. Ah, ya. Sí, pero ahora no, yo ya no puedo. Sí, no, no, tiene razón, ya. Ya la edad, las enfermedades. Sí, así es, sí. ¿Y qué más podemos encontrar por ahí? Sí, digamos, algo, nosotros andamos caminando, distrayéndonos y vamos a conocer, queríamos conocer ese río, nos han comentado también que hay algunas cuevas por ahí, pero no sabemos por dónde están. Sí, mire, es las cuevas que dicen, ahí hay cuevas también, pero allá más abajo hay cuevas, ahí es el depósito que le dicen, pero es más abajo, es bien abajo, hay como 100 gradas para bajar. Ajá, ¿100 gradas? Sí, para bajar a ese río, sí. ¿Hay otro río más abajo también? Sí, pero ese es agua que baja por el caño. Ajá, esta no, esta es la nacida, esta es nacida. Ah, ya, abajo le llaman el depósito. Ese es el depósito. ¿Y acá, aquí arriba? Aquí le dicen el río porque esa es nacida. Ah, bueno. Ajá. Sí, dicen que ese tanque tiene agua, pero no se puede sacar agua, está sellado, lo tiene sellado la gente. ¿Y ahorita para dónde va usted? Ay, nomás a hacer un andado. Está bien. ¿Y hay bastantes casas aquí en este caserío? Sí, hay bastantes, sí, hay bastantes casas. Bueno, pues mamá, muchas gracias ahí por la información, que le va muy bien y cuídese. Gracias, sí, ya voy a venir. Bueno, adiós, pues. Adiós. Sí, fíjense que aquí, bueno, hay una parte pavimentada. De hecho, aquí, bueno, estos caserillos eran dominados por la pandilla. Aquí la fuerte en esta época son los jocotes corona, que ya va a estar la cosecha prácticamente de los jocotes corona. Así que nosotros vamos a caminar siempre que aquí se va. Acá, este es como un atajo también de la Laguna de Alegría, salir a Santiago de María, va. Sí, perfecto. Pero más abajo termina como en una vereda, va. Sí, termina en vereda. No hay paso para vehículos. No hay paso para vehículos. ¿Hace cuánto tiempo pavimentaron esta calle? Aquí se viene aproximadamente unos 10 años. Mira, aquí están los vestigios de lo que predominaba, va. Sí, pero ya la gente ya les puso ahí su brochazo. Sí, su brochazo. No, no, ya agarró, ya agarró el valor suficiente y ojalá que no los vayan a dejar meter otra vez. ¿Para cuánto tarda de temperatura? Este es como uno, 20, que da lo mucho, va. Vamos a ver el café. Bueno, aproximado. Vemos que está fresco. Sí. ¿Y cómo estamos? Ya caminamos quizás como unos 10 minutos. El objetivo principal es conocer las cuevas donde se refugiaban los pandilleros, pero también hacer un poco de ejercicio. Es muy bueno para la salud, para los que tenemos enfermedades crónicas. Es desestresarse también. Hay una cuesta que sí tiene bastante grado de dificultad. Tiene bastante grado de dificultad. Pero, ¿qué le parece Alegría Solar que hacemos turismo y promocionamos y lo organizamos un día? Sí, a la gente que quiera venir a conocer esa cueva. Ah, sí. Sí. ¿Alguien que le interese? Sí. Entonces, usted puede ser el guía o el Nike, en todo caso. Organizarlos, este, un fin de semana, nos juntamos quizás en alegría, caminar de alegría, porque se dio buena la caminata de alegría. Caminata de alegría, este, vemos ahí cuánto cobra el guía por persona, porque aquí tampoco es que todo tiene su costo. Sí, yo pienso aquí con el almuerzo. Con el almuerzo para el guía. No, fíjese que hay, este, hay varias empresas de turismo aquí en la zona que están dando, este, como le digo, recorridos guiados, recorridos guiados, este, y se puede sumar también algún, este, algún restaurante que diga, este, no, pues promocionemos esto, promocionemos un paquete, también se puede dar. Sí, promocionamos un paquete, promocionamos el almuerzo, una botellita con agua, por tanto, entonces, todo se puede dar. Vamos a, les vamos a mostrar cómo, cómo es la dificultad para llegar. Está bonito, yo pienso que la gente, la gente con enfermedades en las rodillas, si no, ahí no es recomendable, no pueden bajar acá. Porque es que es real, estas perras abojadas, y para bajos o demás en las rodillas, pero la gente, en sus buenas condiciones, le entramos. Entonces, este, no sé qué fin de semana la podemos hacer, la promocionamos y decimos, ahí, uno, comenzando con, quizás con, con nuestras propias familias, porque es lo que se comienza. La familia es la que, a veces, a veces, a veces la familia no la apoya uno. Ah, sí. Sí, ni ve los videos de una de las propias familias. Pero sí, este, vamos a, vamos a ver Alegría Solar. ¿Qué propone usted, Alegría Solar? Ah, yo propongo de que si algún, alguna, algún restaurante, negocio, que se quiera promocionar en el canal de YouTube de Black el Fantasma. O de Alegría Solar, o de Soy Nike. O de Alegría Solar, o Soy Nike, que son los canales, los youtuberos de aquí, de la zona de Alegría. Se pueden contactar con ellos, vía chat, ahí están habilitados los chat, nos contactan, nos piden el número de teléfono de WhatsApp, y hacemos. Sí, porque ahí estamos, el número de teléfono de Black el Fantasma, el 76187640, el de Alegría Solar, 7950. 80, 1885, me pueden contactar ahí, si quieren, mándenme un WhatsApp, ahí te respondo con WhatsApp también. No, igual, el de Alegría, este, el de Soy Nike, por favor, Soy Nike, no sé, eh, qué tan disponible puede estar usted, eh, si se, digamos, si dos, dos o tres o una persona dicen, quiero, quiero ir a conocer, este, quiero ir a conocer esas cuevas, eh, porque hay trabajo, pues uno trabaja, también trabaja Nike, trabajamos en la corporación. Entonces, pero, eh, es viable, es viable, yo pienso que, que podríamos ser, quizás, los, 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 los pioneros en iniciar, este, turismo en esas cuevas. Y vemos, a ver, también, que Nike, creo que tiene, este, eh, algo, otras propuestas de unas cuevas, a, 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 yo pienso que esas cuevas no se han, no se han, no se han, este, mostrado turísticamente. No, no, no. No se han mostrado turísticamente, entonces fuera, fuera bueno, como les digo, eh, iniciar, y ya lo, ya lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, vamos a, vamos a, vamos a hacer ese proyecto, porque, fíjense que la vez pasada, nosotros queríamos promocionar ese, ese recorrido desde, 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 desde Santiago, hasta aquí a la Hacienda San Juan. Pero es bien difícil, entonces, por ahí están, las alcaldías también, hoy que, que tenemos en Santiago de María, que tenemos, este, Abeto Chumba, eh, pues, se puede promocionar, aquí están los guías, que son los guías locales de aquí de la zona, pues, está Nike y está, eh, Alegría Solar. Y, si no estuviera Alegría Solar, está Nike, me imagino que también tiene sus amigos que conocen acá. Entonces, un llamado ahí para el comité, comité de turismo de Santiago de María, está bien organizado, el comité de turismo de Santiago de María, para la señora, este, Marga, la, la, la regidora. Ella antes era la, 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 la presidenta del comité, así es que ahí está, para que nos organicemos, este, aquí tenemos los guías locales, que es lo más, lo más importante. Igual, se le da trabajo también al guía local. Y, y hoy que, que tenemos un país 95% seguro, decimos 95% seguro porque la, 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 la delincuencia común siempre va a existir. No podemos decir el 100% seguro. Eh, pandillas, estamos al cero, pero siempre están ahí algunos. Bueno, entonces, vamos a caminar y, ojalá que se nos, eh, podamos hacer esto algún fin de semana. Ahí vamos a ver, ya lo vamos a promocionar. Sí, 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 porque el fin de semana, este, la gente tiene para desestresarse, hacer turismo, salir de la rutina, del ambiente laboral. Ok, bueno, continuamos. Con fuente, la policía estuvo, tuvo conocimiento que estaban quedando ahí. Sí, entonces, hicieron relacionados. No, 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 no. No, creo que... No, creo que... Sí, dice que... Los pegan, los pegan. Miren, esta es como un campo travieso. Este es como un campo travieso para Santiago de María. Sí, exacto. Vamos a salir exactamente frente al Colegio Santa Gema. ¿Cómo le dicen? El playón le dicen ahí, va. El modelo. Ah, no, el Colegio de la Slema. El playón. No, las playitas. Las playitas, ajá. Pero aquí no te vamos a salir a las flores. Sí, aquí por los tanques de agua y de Santiago. Sí, también aquí por el Colegio Santa Clara. Sí, sí. Le entramos. Ahí está en la calle. Y aquí está en la calle, como le decía, tiene una pequeña dificultad para poder visitar estas cuevas. Pero para los que ya estamos viejos, pero para los hipotes, no, hombre. Para los hipotes, no. Y para los enfermos de las rodillas. Pero aquí hay que venirse a desestresar, señores. Hay que venirse a respirar el aire puro. Y aquí ni azufre huele porque estamos un poco largo de la laguna. Y es una zona, una zona boscosa. Y aquí están, están dejando, están dejando crecer mucho los árboles. Y eso es muy bueno. Bueno, de acá vamos a tener la vista, creo que del cerro de Usulustambe. Vamos a ver si lo podemos ver. El cerro de la Piedra Encadenada. Ah, sí, hombre. También me gustaría ir a ver esa Piedra Encadenada, Alegría Solar. Pero necesitamos un guía de esa zona. Fui a California. Y de California está allí, ya. Sí, se ve. Me hablaron de esa Piedra Encadenada. Que dicen que allí está un nacimiento de agua. Pero, turísticamente, no está nada. No, no. No, es que fíjense que necesita que alguien surja. Para poder darle, este, digamos, realce. Para poder darle realce. De hecho, estos lugares son privados. Lo único que los accesos no. Los accesos son, me imagino que tienen que ser públicos estos accesos. ¿O crees que no? ¿O son privados en los propios? Como esta, son propiedades privadas. Ajá, son propiedades, tienen que ser privados también los accesos. Pero aquí no hay ninguna restricción en poder venir a ver esto, Rodrigo Solar. No, aquí no hay ninguna restricción. Porque, acuerden que en los cantones, si usted ha ido a un cantón, las veredas pasan casi enfrente de las puertas de las casas. Ah, sí. Y, y, aunque no son públicos, pero nadie se pone. Nadie se pone. Y aquí los terratenientes, la gente, es que casi siempre están cortando una vereda, porque una vereda puede medir quizás dos metros, ¿va? Ajá. De ancho. Dos metros de ancho por todo el terreno, les quitan cientos de metros, ¿va? Sí. Y entonces, por eso es que ellos lavaricien los hacen. Y también, Alegría Solar, también respetando el derecho ajeno, pues también. Sí. Porque si usted pasa por una vereda, no va a pasar mochándole los árboles, no le va a pasar tirando la basura a su vecino. Y es más, fíjese que acá se puede notar que es un lugar donde no ha sido explotado turísticamente. Y usted sabe, con solo ver donde no hay basura, con solo ver donde no hay basura, se sabe que no han pasado muchos seres humanos. Exacto. Y más que todo la gente de los cantones... Es más aseada. Es más aseada. No estamos hablando de la gente de los pueblos. El problema es que en el pueblo se produce más basura también. Sí. No, y es cierto. Y como producimos menos basura nosotros, y acá hasta el momento he visto cero basura. Sí, es que está... ¿Ve cómo se ve? Limpio. Totalmente limpio. Y esto es un adorno, la hierba verde. Sí, sí. Es un adorno a la tierra. 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 Bueno, ya están produciendo. Ya están produciendo. Viva la vida. Viva la libertad. Hey, que vive El Salvador siendo libre de pandillas. Saluditos especiales a todos los que nos ven. Y a lo que no les gusta es que digamos que El Salvador está libre de pandillas, que estamos viviendo un paraíso en la tierra. Que no nos vean. Saluditos. Con toda tranquilidad, porque si usted observa que no hay acceso de vehículos, ni de motocicletas. Entonces la policía prácticamente cero policía aquí. Entonces era una zona, un paraíso. Un paraíso igual que los municipios santuarios que hicieron allá en Apopa, en Coyapango, donde allí andaban tranquilamente y los pandilleros solo sacaban un carnet. Bueno, el partido iba a registrar. Solo sacaban un carnet y decían, yo soy miembro del comité. Y entonces, y bueno, no andaba arma, todo tranquilo. Se iba. Aquí aquí era. Era una zona donde podían hacer lo que quisieran y fuera de todo peligro que los que lo denunciaran porque tenían todo el poder concentrado. Así que este... ¿A cuánto tiempo estamos de la cueva? Ya estamos. De la cueva del sope. La cueva del sope. Ya estamos aproximadamente 15 minutos de camino. Y mira, allá anda un gusano medidor. Bueno, este es una... Estos gusanos no hay que tener temor porque... ¿Gusanos medidor? No. ¿Medidor? No, medidor son. Usanos medidor para los que no... no conocen. Los que viven en la ciudad allá. Ajá. Y lo conocen. Entonces los medidores no... no tienen veneno. Así que hay que dejarlo que... Que siga su camino. Que siga su camino. De aquí se pueden apreciar también... Ahí está. Ese no es volcán, es cerro. O sí, es volcán. No, volcán... Que no ha explotado. No, entonces es cerro. No, no es cerro. ¿De Zulután? De Zulután. El cerro de Tidra que está a la izquierda... Y el cerro de Tidra. Este medio es el... El... Oro Montique. El Oro Montique, ajá. Sí, es el Oro Montique. El Oro Montique. Ey, pero aquí han deforestado... ¿Por qué han sembrado jocote? No, aquí están las jocoteras. Hasta las jocoteras, sí. ¿Estas jocoteras de aquí unos años... ¿Van a estar pesadas? Sí, porque ahorita... Los jocoteras están... Las pichonas, se puede decir... Sí. Están comenzando sus cohechos. Pero... Dentro de algunos años... Esto va a estar... Un frío de... Dejó por el... Dejó por el... Bueno, después... Y entonces... Ellos venían a llevar... Lo que ellos vendían. Y los vendían. ¿Aquí los pandilleros eran... Los dueños de estas cosechas, Alegría? Sí, ellos tenían... Todo el poder. No, pero pagaban... Dejuro los dueños les pagaban... Para poder sacar de las cosechas. De hecho, que se perdía... ¿Por qué? No vendía. No vendía. Es más... Ni... Ni la trabajar... No. No. Como ahorita... Porque ahorita se ve que... Han desostrado... No. No. Dejen ser. No. ¿Qué sé? No. 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 bueno señores el recorrido prácticamente así como venimos juntos despacio desde la hacienda san juan quizás es una hora y una hora de camino como venimos nosotros a nosotros venimos este conversando mira aquí está este es una orquídea nosotros venimos conversando la agarramos al suave o sea es la situación es de disfrutar el recorrido de disfrutar el recorrido lo que no he escuchado alegría solar son son pájaros por el viento porque pero si se escuchan y esto que como se llamaron estas matitas pero de la piña dulce y aquí y aquí para donde que tenían tenían vida los pandilleros aquí en esta zona alegría si tenían vida alegría y se llamó y se llamó los pandilleros que vamos a hacer que vamos a hacer con ellos lo vamos a amarrar no por eso lo vamos a capturar y vamos a llamar a los policías para que venga a traerlos observa este palo como está lleno de de los famosos parásitos me gustaría como un árbol de estos en la casa es un lujo porque tiene todo lo necesario para para que se críen los parásitos ahí pero aquí es por la humedad los dos costos en san miguel vale creo que cinco dólares cuatro dólares di yo pero por una en la famosa pitahaya nosotros la comenzamos aquí por pitahaya sí como llama esto de la tuna de la tuna si es que el día los venimos perdidos es que el día lo ha partido hace 45 minutos aquí nos jugó la montaña nos jugó pisamos el monte del ¿cómo llamamos el monte? que al pisarlo se pierde aquí creo que adormecedora la dormilona dormilona ajá pisamos el monte la dormilona aquí para allá pero cargadito es el mejor el mejor chile natural y si ustedes pueden observar en esta zona está estaba como dice chapulado peinado no han cortado el monto pero este chile pepe lo han respetado y los respetados es porque porque el campesino el trabajador a la hora del almuerzo agarra un matocho de esto y se evitan dar el bote de que venden en el supermercado gratis no está este procesado aquí tenemos que bajar por ahí y como no es de dron usted no es que tenemos que ir hasta la cueva y como no es de dron este ella puede tomar un vídeo y cuando nosotros porque por ahí vamos a hacer no se vaya a pasar más de allá bueno señores estamos a escasos metros de llegar a la cueva pero les vamos a dejar tiempo comentado porque para que la gente vea la realidad este es concha de agua pero para jardín allá me funciona si es que esta bonita ojo que esta este el pan caliente ah si este este es pan caliente si ahí esta viendo un vídeo que es el pan caliente que se ocupa para espantar lo malo este bien si ven lobo pelado no 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 El fantasma En alegría señores El fantasma El fantasma Aquí lo que hay que traer Alegría es un machete Para hacer el caminito ¿Sabes qué es lo que le quiero decir? Estoy sorprendido Porque se suponía que solo Que aquí no venía Más gente ¿No venían turistas? Sí, o que alguien curioso Pero le quiero decir La última vez que venimos Nosotros no hemos dejado Esta evidencia Esta Si ustedes pueden observar Esta amarrada con una pajita Es una señal que han dejado Una señal que han dejado aquí Sí Entonces Pues nosotros Si ustedes ven el video En Alegría Solar A nosotros nos dejaron En esta estaca Sin este Sin esto Nos dejaron Este gorro Nos dejaron así Como señal De la cueva Entonces nosotros Lo sacamos Y lo pusimos aquí Pero esta señal Amarrada con esta pajilla No está Se la dejaron a alguien más Que viene Yo he venido a conocer también Como señal Alguien Para que digan Ey Vayan allí Estuve ahí Sí Exacto Aquí es la cueva Ahí en la cueva Y como pueden ver Ahí Que dejaron Vamos a Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar A ver este Pues como esto Lo vamos a Lo vamos a promocionar Vamos a ver Que más gente viene Y le vamos a mostrar Como 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 esta Cuevas Eran utilizadas Por las pandillas Para esconderse De 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 la justicia Lamentablemente Se les acabó La fiesta Se les acabó La fiesta Entonces Hoy Lo que ellos Utilizaban Para Para esconderse Lo vamos a hacer Turístico Pero también Me imagino Que también Estas cuevas Eran utilizadas Para la guerra También Posiblemente Sí Porque como Es antigua Sí Pero aquí Estas cuevas Estaban hechas Para que ellos Anduvieran Escondiéndose Un gorro Que lo dejó El grupo Que andaba Con el Palabrero De Santiago María Alias El Panal El Panal El Panal Entonces Vino la policía Y le desarticuló El Panal De manera que El Panal Quedó Eliminado Desarticulado Bueno señores Aquí les vamos A mostrar Les vamos a mostrar Ahí va Soy Nike Entrando A la cueva Por ahí está Vamos 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 a ver Que encontramos Esta es la cueva Que les Esta es la cueva Que les mencionamos Pueden venir A visitarla Por ejemplo Nos contactan Y les hacemos La guía Les hacemos El recorrido Turístico guiado Hasta acá Hasta la cueva Hasta la cueva El Sope Donde Antes del régimen De sección Los pandilleros Del barrio 18 La utilizaron Para Esconderse Y huir De la seguridad De la policía Estamos entrando Y un segundo Eh señores Calladito Aquí Estamos entrando A la cueva Donde habitábamos De la pandilla 18 De Santiago De María La cueva El Sope Vamos a ver Que es lo que encontramos Eh Les invitamos A hacer este recorrido Contáctenos Nos trajemos acá Conocer Cualquier persona Que quiera Contáctenme Tenemos los guías Locales Para traerlo La cueva El Sope Vamos a entrar Bueno vamos a ingresar Señor Vamos a ingresar Aquí a la cueva Vamos a ingresar Esto se llama Pentagrama Es una estrella De cinco puntas Que lo que nos gustan Son los satanistas Los crujos Esquíferros Que elaboran Este símbolo Y aquí pues Hacen sus rituales Algunos Que son Ya pesados Como se les dice Sacrifican Víctimas Dato 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 Del valor Como dice Luisete Comunista Miren ¿Qué les parece Esta cueva? Ahí está excelente Me gusta ¿Qué les parece? Ese Vaya Aquí Usted Lo que puede hacer es Tenemos que Tenemos que ir Por más Lo que usted ve aquí Tenemos que ir Por más aventuras Alegría solar Pero Vea Los objetos Que hay Toda esta cueva Porque esta cueva es grandísima Esta cueva Tiene dos Hasta ya nos han metido Ustedes Bueno Yo voy a entrar Un poquito más adentro A ver si no me salen los murciélagos ¿Hay murciélagos ahí o no? Sí Aquí Hay que ver Pero Vamos a ver Hay nacimiento No hay ningún montaje Yo prácticamente Levanto las manos Y vean El gran espacio Que hay Vaya Miren Me explicaba Alegría solar Que esto Es utilizado Para ritos actuales Ritos Satánicos Y de hecho Pues este Han Han venido A hacer algún Rito Satánico Porque está El pentagrama Dijimos que era esto Está el pentagrama Este Aparte de eso Alegría solar Ya se fijó Que tienen un Uno como que es El trincha Del diablo Aquí Miren Bueno Vamos a seguir Caminando Dice Que hay una Un nacimiento de agua Aquí más Más adentro Vamos a ver Si puedo ingresar Bueno Un fantasma Dentro De una Cueva Y Hay una Teocura Y después Los demás Ahí va El fantasma Va A la De una Tierra Está grande Sí Está grande Es un nacimiento de agua Ahí va Ahí está Ahí está Se pueden bañar Las personas Sí Sí Alegría solar Un cenote Veamos No hay vida No hay vida No hay vida No El agua Hay que probarla ¿O crees que puede ser peligroso? No Es una Cristalina Sí Pero no hay vida Tendríamos que Tendríamos que traer Un pece Tendríamos que traer Este Ajá Descubierto un Un nacimiento Un 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 cenote Un cenote Sí Así le llaman Un cenote Agua Ustedes pueden observar Cristalinas Cristalinas Ahí Dentro de esta cueva Creo Que Aquí Los Pandilleros Tenían Tenían agua Sí Estaban Hechos Lo único Que no tenían Era luz Pero por eso hacían Las bogatas Sí Bueno señores Estamos en el interior Del Cerro Tecapa Estamos en la cueva De Conocida como El Sope Estamos a una hora De la hacienda Este San Juan Hemos venido Este Y le estamos Documentando Un cenote Que hay en el interior De De esta cueva La verdad Estas son las maravillas Las maravillas De la naturaleza Las maravillas Que tiene nuestro Dios Con nosotros Excelente Mire Hay agua Esta agua También la pueden La pueden explotar Para hacerla Para llevarla Para otros lados Y quien quita También así como Dijo Alegría Solar Podría haber Piedras preciosas Aquí en este En este Porque miren Los colores De la roca Sí Los colores Pero Como piedras preciosas Sí Porque aquí La calor Más el agua Podrían haber Hasta Hasta Gemas Sí Pero que Este video Sea Compartido Sí Ojalá Este Vamos a hacerlo Llegar a las Alcaldías A las alcaldías De la zona Para que promuevan Para que promuevan El turismo Y nosotros Este Les vamos a Les vamos a colaborar Ahí Con el guía local Como les digo Por ahí está Soy Nike Y Alegría Solar Que son los que conocen Aquí esta zona Así es que Pueden Pueden llamarme Dectearme a mí Y yo les doy Les vamos a dar Este Las indicaciones Cómo contactar Al Al experto Aquí en la materia Alegría Solar Y a su hijo Alante Ahorita le caigo Por ahí Pero también De tener cuidado Cuando vean Estas piedras Y ustedes ven Las cuartaduras Que acaba de Estrender Estro aquí De tener cuidado Uuuuh Sí Bueno Este Quiero ver Vamos a alumbrar Así Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El otro Sí Pero Lo que le quiero decir Que aquí Alguien Acaba de descubrir Que aquí Debajo O sea Te escuchan Un río Un río Subterráneo O sea Más subterráneo De los subterráneos Porque aquí andamos En un subterráneo Sí ¿A dónde escucha? Aquí Oye No Ahora el diablo Que está Bailando en pelota Aquí No Tenemos que Tenemos que Conocer Que lo que es Aquí debajo No No Por eso Ya lo hicimos Rico Está La culebra Las siete cabezas Aquí Sí Pero miren lo que Tiene En el lado Fija Esa carta Como Sí Una cartita ¿Qué? Una cartita ¿Carta? Es como un rótulo De algo De fósforo Todavía Seguimos hallando Evidencias Que no las teníamos Antes Sí ¿Qué encuentras En el río Aquí Las fantasmas Está descubriendo Un tesoro Me encanta Una gola De oro No 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 Entonces Sí Pero Si se escucha Este Que pasa Agua Subterránea Esta es la misma Que va a dar Allá Bajo Sí El riachuelito Este El riachuelo Que va a pasar Allá El que pasa Allá Ese El que revienta Más allá De abajo ¿Ese es? Alegría Hola Sí Sí Pero vea Con tu lámpara Para allá No lo habíamos perdido De juego ¿Aquí? Aquí Aquí va otra pared Aquí está otra pared Aquí están como laberintos De juego ¿Cómo cuántos metros? ¿Cómo cuántos metros crees que hemos recorrido desde la entrada? Unos 30 30 metros 30 metros 30 metros 30 metros 30 metros Hay una pajilla de aquí adentro Todavía Miren Podría ser Y aquí apagamos las luces Las regamos Porque de hecho Bueno, ahorita está grabada a oscura Esteban Sí Ahí está bien oscura Míndete Míndete Con la luz de la pantalla No se ve nada Absolutamente nada Entonces Aquí ¿Cómo puede hallar la salida a uno aquí a la oscuridad? No, no la hay ¿No la encuentras? No, no la encuentras Más que los laberintos que tiene esta En esta cueva Sí ¿Necesita un guía? Sí, se necesita un guía ¿Necesita a Nike? A Nike Ahí está Nike Estamos comprando fantasmas en esta cueva La verdad es que sí nos ha dado un poco de Nos hemos quedado impactados Porque De que encontraramos agua en esta cueva No lo imaginábamos Bueno Eso Eso es Podría ser una probabilidad Sí Pero encontrar ropa de niño Encontrar ropa de un niño estudiante En esta inmensa cueva En medio de esta gran montaña Sí Bueno, vamos a salir entonces Vamos a salir Pero Documentes cuántos metros Más o menos Después de lo que usted me dijo Sí Yo pienso que tiene 50 metros de profundidad Ahí está 50 metros 50 metros 50 metros de largo De profundidad A ver cuánto tendrá Tendrá unos 10, 15 metros Para arriba Sí Estamos bien bajo la tierra Pero Y fíjense que está ¿El oxígeno cómo lo sienten ustedes? No, está bien ¿El oxígeno? Está bien Hay oxígeno aquí adentro O sea, no de la forma que debería Ahí afuera Porque hay un pequeño porcentaje Que trabaja más fuerte los pulmones Pero Es para sostenerse Mira, pues ahí va el agua que va Entonces, esta cueva se ha hecho Porque brotó este río subterráneo Entonces, es por eso Que ha minado toda esta parte A eso se debe Y me imagino que cada año Cada año Cada año Se va a ir haciendo Más grande Se va a ir haciendo Más grande Porque usted sabe que el agua Siempre va Necesitamos a Nike ¿A dónde? Esta otra ¿A dónde? Aquí a la izquierda A la izquierda Usted me había perdido ¿Qué pasa yo? No, no es aquí a la izquierda ¿Cómo es No, va? A la derecha A la derecha Sí, es el otro Sí, es el otro Que le va a poner Andando, grabando Sí, es el otro ¿Qué pasa yo? No he perdido ¿Pero pasemos por allá? No, aquí Ahí llega ¿A dónde? No, ahí para la cueva sigue La cueva sigue Para allá ¿Y aquí la salida a dónde? Aquí a la derecha Yo voy a pasar aquí ¿Ah? Porque la vez pasada No se recuerda Que aquí hay dos entradas No, pues nosotros Ya hay una profundidad Y más que ya no tienes carga Aquí salimos nosotros Sí, ahí salimos Bueno ¿Pasa sigue a la cueva? ¿Pasa sigue a la cueva? ¿Pasa sigue a la cueva? Si te quedas y tardas Te quedas perdido Si te quedas y tardas Ah, si es lo mismo Lo mismo acá Lo mismo Lo mismo Más recto ahí Sí, pero acá va más recto ¿Tiene luz y alegría? Sí, ahorita sí Sí, ahorita sí ¿Ya valió verga? No, aquí en el interior no hay niña No, aquí en el interior no hay niña Que llevan para TikTok Vequillando esta cueva Muy, muy Minteriosa Un canto tratado Un canto tesoro Increíble ¡Hey, señores! Una aventura más cumplida Otro recorrido más Y la verdad que da la satisfacción Como dicen no tenemos plata pero tenemos vida hoy desde las montañas desde el cerro Tecapa conociendo un río subterráneo muy bonito muy recomendable así es que si quieren una guía turística avísenos, contáctenos 7618 7640 por ahí están nuestros amigos de los guías turísticas locales que los van a llevar y les van a mostrar toda la belleza de la naturaleza de este cerro de alegría